La dignidad de los trabajadores agrarios en España es una de las cuestiones pendientes de la democracia. Hay 900.000 trabajadores agrarios en España, de los cuales más de medio millón están en Andalucía y en Extremadura. Con esta PNL lo que estamos planteando es acabar con la estructura económica y política de tipo caciquil que regula el subsidio agrario. Es una medida de sentido común. Los enormes niveles de desigualdad que sigue habiendo en nuestro país en lo que se refiere a la propiedad de la tierra, la injusticia en el cobro de las ayudas europeas, plantean no solamente una situación de indefensión para los jornaleros y jornaleras de Andalucía y de Extremadura, sino una profunda ineficacia económica que se podría cambiar. Quiero señalar desde aquí también que solicitamos en tiempo y forma a la presidenta del Congreso y a la mesa del Congreso que los jornaleros y jornaleras que nos acompañan pudieran seguir la presentación de la PNL desde una de las salas del Congreso. Finalmente nos ha sido denegado y quiero desde aquí pedir a la presidenta y a la mesa que rectifiquen, que permita, como ocurre otras muchas veces de manera normal, que estas personas puedan seguir la presentación de esta PNL desde las instalaciones de un Congreso de los Diputados que también es suyo. Nosotros queremos desvincular a la gente de los ayuntamientos, de los alcaldes y de los empresarios, para que la gente tenga libertad. Ese es el objetivo que estamos planteando y por eso vamos a presentar esta PNL a hoy en el Congreso de los Diputados. Han venido una representación de Extremadura-Andalucía, 150 jornaleros y jornaleras, para hacer visible esa situación que vivimos en estos dos territorios. Andalucía-Extremadura son los dos territorios con más paro, con más pobreza y con más exclusión social de toda Europa. A Andrés Góbalo se le ha concedido los permisos para que empiece a disfrutar de la libertad. ¡Ale libertad! ¡Ale libertad! ¡Ale libertad! ¡Ale libertad!